Ante la creciente ola de violencia en Tamaulipas, provocando el cierre de 191 tiendas de conveniencia y 7 gasolineras, autoridades del gobierno del estado habrían recomendado a Fomento Económico Mexicano, a FEMSA, contratar seguridad privada para proteger a los negocios de la delincuencia y que los protocolos sean compartidos de inmediato con las autoridades junto con las denuncias. Fíjese nada más, pues ¿para qué paga usted impuestos? Mejor contrato usted su seguridad y ya. ¿Para qué pagan impuestos? ¿Sabe qué? Sí, contrate usted a su gente. Nosotros aquí, comparta con nosotros los protocolos de seguridad, pero páguelo usted. Pues entonces, ¿para qué les pagamos a los del gobierno? ¿Para qué hay un presupuesto para policía? ¿Para qué hay un presupuesto para fiscalía? Pero bueno, esta advertencia se originó tras una reunión el pasado lunes en Ciudad Victoria entre autoridades y directivos de la empresa, en donde también se acordó que FEMSA establecería botones de pánico, patrullajes en la zona y cámaras externas para identificar a los delincuentes. Por el momento, se desconoce cuándo van a reiniciar las operaciones. O sea, rásquense con sus uñas, pues porque nosotros somos unos inútiles, ¿no? ¿No?